Ciencias Naturales Ciencias Naturales Y, finalmente, reiterar la bienvenida a todos, agradecerles que confíen en este curso, y bueno, y agradecerles a los docentes por este nuevo desafío. Así que, nada más de mi parte. Bueno, muchas gracias Pablo. La idea ahora es un poquito sobre cuál es la dinámica con la que se ha pensado el curso, si bien ya le fuimos anticipando información a través de los mails, de la hoja de ruta que les hemos compartido, ¿sí? Pero la idea es hablar un poquito sobre eso. Paula va a hacer esa presentación, ¿sí? Después Cintia nos va a contar dónde surge este software, en qué contexto, en qué marco, cuál es el soporte epistemológico que subyace. Y Dani va a hablar hacia el final. Dani es el que nos va a acompañar y con una presencia muy significativa e importante en todo lo que tiene que ver con el respaldo estadístico que subyacen a los procesamientos que hace el software. Entonces, entender estadísticamente qué es lo que hace el software cuando hace cada uno de los análisis que nosotros le solicitamos, ¿sí? Entonces, bueno, esa es más o menos la estructura de la presentación de hoy, que es contextualizar, iniciar y arrancar. Ya varios de ustedes han estado en el aula, ya hemos estado interactuando, así que creo que va todo marchando, ¿sí? Vamos a dejar el último tiempo del encuentro de hoy también para que planteen por ahí preguntas, inquietudes, dudas, cuestiones que por ahí estén por resolverse todavía, ¿bien? No sé, empiezo a compartir pantalla, Pau, ¿sí? Sí, dale. Yo les voy dando la bienvenida a todos y todas. Bueno, me encanta compartir este espacio. Primero voy a agradecer a Pablo, que me encanta también que nos acompañe. Pablo, así como les ha dicho, es el secretario del posgrado de Ciencias Naturales, de la Facultad de Ciencias Naturales, y la verdad que él hace siempre estas apuestas y nos da el ok un poco a las propuestas que van surgiendo. El equipo que nos va a acompañar, y ya después hacia el final presento un poco, pero también tiene esta mística de la interdisciplina, de la locura, de las ganas de hacer, es decir, la vida y el trayecto académico nos ha juntado por diferentes motivos y demás, y bueno, y el Iramutec nos ha unido, ¿sí? Y nos ha permitido trabajar juntos. Así que también para nosotros la experiencia del curso nos enriquece enormemente porque entre las disciplinas tenemos muchas cuestiones que conversar, ¿sí? Nosotros venimos de diversas, así que bueno, también esto nos posibilita la mirada conjunta, ¿no? Y seguramente podremos aprender también de cada uno de los alumnos y las inquietudes y de cada cosa que traen, porque si bien nos nuclea el software, estamos totalmente convencidos que cada uno lo va a aplicar o lo piensa en función de sus propios procesos de investigación. Entonces, y esos también son tan diversos como el equipo mismo, ¿sí? Bueno, yo les cuento un poco la dinámica de cómo vamos a trabajar, qué objetivos nos hemos propuesto en este curso, un poco la mirada sobre el Iramutec. Bueno, esto que les está compartiendo María Luisa fueron las palabras que nos han llegado al equipo de Pablo, una hora antes de iniciar, bueno, la gente que sí, ¿sí? Esto es todo un aprendizaje, la virtualización nos ha llevado a tener que pensar de otra manera también el curso. También se abrió el espacio virtual de la Secretaría de Postgrado y bueno, un poco lo inauguramos nosotros, Pablo, me parece, con el curso anterior y fue muy bueno, así que ahora de nuevo hemos dicho que sí. Capaz que tenemos un poco fácil, pero bueno, Pablo nos potencia en esa, en esa, sí, así, tan afirmativo. Bueno, planteamos un poquito los objetivos, cuáles son los contenidos, con qué metodología de trabajo vamos a hacer y un poco ir adelantándonos a lo que va a ser la evaluación final. Todo esto, ustedes, como les decía María Luisa recién, todo esto lo van a, lo van a encontrar ya en el aula, ¿sí? Nada más que para que lo sistematice. Bueno, un poco los objetivos que nosotros nos hemos propuesto en este curso de postgrado es identificar el tipo de análisis y los tipos de corpos que son adecuados al uso del software, ¿sí? Vamos a hacer un recorrido por lo que nos posibilita hacer y además los tipos de corpos que vamos a utilizar, ¿sí? Si bien es un software de análisis cualitativo, también podemos hacer análisis cuantitativo cuando trabajamos con las matrices, ¿sí? Que es parte de los análisis prototípicos y categoriales que nos brinda específicamente ya un poco, cuando Cintia, muchos de acá son expertos en representaciones sociales, están trabajando en esta línea, yo lo sé, pero bueno, es un análisis que nos permite. Por otro lado, lo que el software tiene es esto de adecuar las bases de datos, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar también sobre la construcción de las bases de datos, qué codificación requiere para poder hacer los análisis, ¿sí? Esto es un tiempo de preparación, quizás el tiempo, lo que nos lleva mayor tiempo, después los análisis resultan sencillos, pero toda la preparación del corpus tiene algunas especificaciones que tenemos que ir transitando. Bueno, después conocer las herramientas teóricas y metodológicas en el marco de la teoría de las representaciones, ¿sí? Esto lo vamos a introducir porque justamente el software surge en base a la línea de la teoría de las representaciones, ya un poco Cintia les cuenta. Vamos a ver, vamos a efectuar el procesamiento y análisis de los datos cualitativos con ayuda del software, cuantitativos y cuantitativos, y vamos a avanzar hacia la elaboración de un escrito académico que aspire a ser publicado, ¿sí? Parte de la satisfacción que nosotros hemos tenido con el software es, en algún punto, la facilidad en la aceptación de los trabajos que se han presentado para la publicación, ¿sí? Cuando trabajamos más desde la línea cualitativa, yo no sé si después, por ahí lo quieren compartir un poco, pero siempre los requisitos para las publicaciones son mayores. Entonces, el software nos ha posibilitado, nos ha abierto un camino hacia una forma de nuestras presentaciones diferentes, ¿sí? Muy bien. María Luisa, que ya es parte del equipo, así como Daniel hace nuestro soporte estadístico, María Luisa es nuestra experta en tecnología, en educación a distancia, siempre tiene la última, es la que ha estado haciendo la apoyatura en este tiempo en general a la universidad y en particular a los lugares donde ella trabaja, pero, bueno, ha estado muy ocupada en este tiempo. Ella ha ido buscando acerca de las tendencias en el Iramutex, ¿sí? Esta herramienta que nos brinda Google Trends, que es para ver cómo ha ido generándose las búsquedas del Iramutex, ¿sí? Y si ustedes miran el gráfico, cómo ha crecido esta búsqueda desde el año 2004 hacia el año 2020, ¿sí? Es decir que el Iramutex ha sido un software que se ha utilizado y que se utiliza en el último tiempo principalmente, ¿sí? Hay una tendencia a eso. Lo que es llamativo es en qué lugares se usa. Digamos, si nosotros vemos o en qué lugares está centralizada esa búsqueda, ¿sí? Bueno, Cintia dice, claro, por supuesto. Bueno, Francia, Brasil e Italia, ¿sí? Ahí están concentradas la mayor cantidad de búsqueda. Ahora, nosotros en una de las, y lo vamos a ver también, lo vamos a transitar, cuando hemos dictado el primer curso, hemos pedido, digamos, de alguna manera que se busquen, ¿no es cierto?, información sobre las disciplinas o los intereses en los procesos de investigación de cada uno que encontraban acerca del software. Bueno, en Argentina hay muchos trabajos que lo están utilizando, ¿sí? Es decir, que si bien en Brasil está concentrada, digamos, la mayoría, y de hecho, bueno, hoy tenemos una alumna de Brasil que está participando con nosotros y quien nos incentiva en esto es Cintia, digamos, quien conoce primero el software y después les cuento un poquito porque ella se puede especializar en Brasil. Sin embargo, en Argentina también se lo está utilizando, ¿sí? Si uno googlea y eso, va a aparecer también estudios acá. Bueno, ¿qué contenido, sí?, un poco en la lógica de esos objetivos que nos hemos propuesto, ¿cuáles contenidos vamos a trabajar? Muy bien, nosotros vamos a la primera parte, que es esto que les decía María Luisa, que ya hemos empezado a transitar, tiene que ver con la instalación del programa, ¿sí? Nosotros sabemos que el programa es una interfase del ERE, ¿sí? Entonces, requerimos la instalación del ERE y luego la del Iramutet. Siempre tenemos algunos ajustes que hacer, algunos programitas extras que, bueno, Daniel, además de lo estadístico, también es nuestro soporte en esto, él maneja muy bien el ERE, entonces también nos va ayudando con estas cosas. Bueno, una vez que tengamos instalado, vamos a ir a la identificación de los tipos de análisis. Esto lo vamos a hacer inicialmente de una manera general y después vamos a ir como introduciéndonos específicamente en esos análisis, ¿sí? Y la búsqueda de trabajos en la web. Esto va a ser una propuesta, digamos, donde podamos conversar, ¿no?, como en este espacio, para ver qué es lo que nos está arrojando la web en torno a este software. Bueno, por otro lado, como les decía, en función de los objetivos, todo lo que es el armado de la matriz y del corpus, que son dos tipos distintos con los que vamos a trabajar y, ya les había anticipado, requiere cada uno de sus especificaciones, ¿sí? También vamos a ver en los estudios diferenciales los tipos comparativos de acuerdo a las variables que tengamos relevadas. Bueno, los tipos de análisis, vamos a trabajar principalmente con dos tipos de análisis y les vamos a dedicar una semana de trabajo específicamente a cada uno, lo que son el análisis del corpus textual, ¿sí? Y, por otro lado, el análisis de la matriz de datos, ¿sí? Que nos va a arrojar el análisis prototípico y categoría. Entonces, la forma o la metodología que vamos a utilizar de trabajo es, vamos a trabajar siempre, a ver, la lógica con la que está pensado el curso es la lógica de educación a distancia, ¿sí? Con lo cual, nuestro principal espacio de trabajo va a ser el aula, ¿sí? Los espacios asincrónicos. Ahora, sí, de acuerdo al movimiento del aula y al progreso, vamos a ir pensando si es necesario como encontrarnos de nuevo sincrónicamente, ¿sí? Pero el fuerte del trabajo va a ser siempre el espacio asincrónico, es decir, el aula. Ustedes van a contar con tres herramientas principales. Por un lado, todo el material está producido pura y exclusivamente a los fines del curso, es decir, que van a encontrar siempre, en primera medida, una guía pedagógica. Esa guía pedagógica los va a orientar sobre los contenidos que vamos a trabajar durante el tiempo que siempre va a estar ahí, además, la fecha, ¿sí? Desde cuándo hasta cuándo. Van a tener videos, ¿sí? Videos explicativos también generados. Nos van a ver a todos a lo largo del trayecto contándoles un poco. Y luego tienen todo lo que son los materiales bibliográficos, ¿sí? Este material bibliográfico es material no necesariamente producido por nosotros, sino es material que tenemos disponible en la web. Ustedes van a tener permanentemente los enlaces para dirigir. Muy bien. En cada guía pedagógica nosotros le vamos a plantear actividades, ¿sí? Que es un poco la forma en que vamos advirtiendo o que vamos viendo el aprendizaje o las adquisiciones que van realizando en torno a esto que nos proponemos. Así que las actividades que va a haber siempre, siempre van a estar planteadas las actividades. Ahora, pueden tener carácter obligatorio o carácter optativo, ¿sí? Las obligatorias son aquellas que indeceptiblemente nos van a requerir el avance, como por ejemplo esta de instalar el programa o alguna otra que tengamos, ¿sí? Y después van a tener actividades optativas que eso va a depender mucho, y ya nos ha pasado también en el curso anterior, de los avances que ustedes mismos van haciendo sobre las bases de datos o sobre las cuestiones que ustedes tienen, ¿sí? Lo ideal siempre es que trabajen con datos de ustedes. Ahora, si no cuentan con esos datos, nosotros tenemos ya organizado todo el material para contar también con bases que nosotros aportemos para ese trabajo, ¿sí? Pero si ustedes tienen datos recolectados y tienen los corpos o tienen las transcripciones de entrevistas o de alguna, lo ideal sería que, digamos, pueda ya meter las manos en la masa con los datos de ustedes. Bueno, y después nosotros siempre estamos, ¿sí? La presencia docente, esto hemos aprendido con María Luisa, que le dio educación a distancia, supone la presencia permanente del docente. Seguramente van a identificar una persona, algunos del equipo, que ahora ya al final los presento un poquito. Siempre va un responsable por cada una de las actividades y por cada semana que propongamos va a haber un responsable, que es posiblemente el que esté respondiendo al foro y el que se identifiquen para ese trabajo. Nosotros tenemos, trabajamos todos los días, es decir, que en algún momento del día ingresamos al aula, ¿sí? Entonces, los foros, todas las unidades van a estar habilitadas con foro de dudas y consultas. Entonces, ustedes, ante cualquier duda, van escribiendo en el foro y nosotros les vamos contestando, ¿sí? Así que vamos a estar permanentemente en contacto. Muy bien. ¿Cómo hemos pensado la evaluación? Esto que les decía ya un poco abrigado. Tenemos cinco semanas de trabajo, un trabajo intensiva. Y la idea es que se prepare un trabajo académico, ¿sí? Que tenga posibilidad de ser aceptado para su publicación, ¿sí? Este trabajo académico puede ser una reflexión teórica sobre los aportes de la teoría de la representación y el análisis cualitativo, perdón, y el análisis que el software lo provea. Y, por otro lado, puede ser un trabajo de cambio, ¿sí? Es decir, que si ustedes, la idea de este trabajo es que sea una evaluación en proceso, ¿sí? Y progresiva. Es decir, que si ustedes empiezan desde los datos que ustedes tienen a realizar los análisis, cuando correspondan los análisis, entonces la idea es que eso se cierre en este trabajo final. Bueno, ¿estamos de acuerdo? He ido siguiendo más o menos. Bueno, y ahora presento el equipo, quienes vamos a estar permanentemente, aunque ya lo hemos nombrado y les cuento un poquito. Bueno, ahí arriba, voy a empezar del otro lado para yo presentarme al final. María Luisa. María Luisa es psicopedagoga. María Luisa trabaja en toda la línea de educación a distancia. Se ha visto sobrepasada de trabajo con la virtualización express que hemos tenido en el 2020. Muy bien. Y con María Luisa venimos trabajando ya hace bastante tiempo en la línea de metodología de la investigación y dictando ya cursos virtuales, ¿sí? Hemos incluido al grupo a Dani. Dani es un biólogo, es investigador del CONICET. Él está en la Facultad de Ciencias Naturales. Y con Dani siempre tenemos, no me acuerdo todavía dónde, Dani, hemos empezado a trabajar juntos, seguramente en alguna comisión de supervisión o en algún encuentro por la Facultad de Ciencias Naturales. Y, bueno, la capacidad de Dani para las estadísticas y para mirar el mundo de esa manera, con su cabeza súper abierta a lo nuevo. Entonces, bueno, cuando empezamos a trabajar con el Dinamutec, le pareció bárbaro. Y entonces, bueno, estamos en este equipo y en este desafío. También nos acompaña Cintia Torres. Cintia y yo somos las psicólogas del grupo. Trabajamos juntas en la misma cátedra. Cintia es, para el grupo, la referente más importante en representaciones sociales. Ella acaba de presentar su tesis doctoral. La presentado está en espera de defensa. Y entonces, ella fue un poco la motora de, digamos, de la teoría, pero también del software. Si ella empezó como inquietamente a cuestionarse sobre esto, se fue a preparar a Brasil. Y entonces, también nos trajo y nos permitió un poco acompañar. Bueno, y yo, Paula Carreras, estoy en el grupo trabajando. Tenemos un proyecto en el cual estamos trabajando sobre representaciones sociales. Un proyecto en la Facultad de Psicología. Estamos haciendo trabajo docente y, bueno, usamos permanentemente esta herramienta. Así que, bueno, que para nosotros ha sido súper útil y entonces hemos dispuesto a pensarla en que la utilidad sea promovida para otros también. Así que vamos a estar todo este equipo acompañándolos permanentemente. ¿Sí? Bueno. Gracias, María Luisa, por el soporte y compartir. No, por favor. Bueno. Sí. Sí. Ahora la idea es compartir un mensaje que nos ha llegado desde Brasil, ¿sí? De Adelina Nováez. Bueno. Creo que no tengo autoridad para presentarla. ¿Querés presentarla vos, Cintia? Bueno. Hola a todos. ¿Cómo les va? Un gusto contar con la presencia de ustedes. En realidad, este mensaje parte de mi vínculo con la gente de Brasil, que ya tiene larga data, desde el año 2013, 2012, que yo viajé la primera vez. Un poco también a explorar cómo se estaba trabajando allá a nivel teórico y metodológico, dentro de lo que fue mi formación de doctorado. Bueno, ahí la conocí a Adelina. Me formé en uno de los programas que manejan también los chicos de la UBA, que es el EVOC, y que está contenido dentro del Iramutec, porque el Iramutec realiza programas, digamos, realiza análisis que están contemplados dentro del EVOC, ¿no? Que es un software también un poco más viejo y que está también dedicado al trabajo dentro de la teoría de representaciones sociales. Y, bueno, un poco siempre en contacto con la gente de allá, bueno, le propuse a Adelina, que es una referente en la teoría, principalmente en temáticas educativas, y ella es coordinadora dentro de un centro internacional de estudio en representaciones sociales que hay allá en Sao Paulo. Le propuse, bueno, si nos quería mandar un mensaje, y bueno, aquí tenemos el video de ella. Bueno, ahí les comparto. Hola, un gran gusto saludar a los colegas de Argentina. Aquí habla Adelina Nováez. Yo coordino el Centro Internacional de Estudios en Representaciones Sociales y Educación, el CLCD, como llamamos acá, de Departamento de Investigaciones Educacionales de la Fundación Caja Chávez, que está localizada en Sao Paulo. Acá trabajamos con la metodología Oceti y con Evoque y otros softwares que integran el paquete Iramotec, que creo que están entrando en contacto e iniciando los estudios hoy. Con la querida Ciencia de la Fundación Caja Chávez, una investigadora que uní esfuerzos con nosotros para comprender el pensamiento social. Hoy mismo estábamos trabajando con una base de datos de más de 12.000 respuestas, o que sería imposible trabajar manualmente. Bueno, posible sería, pero sería muy amoroso. Por esta ocasión, espero que aprovechen mucho el encuentro de hoy y que sea profundo el estudio de esta herramienta de investigación. Bueno, no es casualidad que justamente en el rastreo que hizo María Luisa sobre los países que más utilizan los virtuales, sobre Evoque, aparezca Brasil y aparezca Francia, ¿no? Bueno, yo un poco había traído acá una presentación, la cuenta de esto. ¿La comparto, María Luisa? Sí, sí, dale, dale, dale. Esperen dos segundos, te voy a ver dónde está. Esperen dos segundos, yo no soy extremadamente buena en estas cuestiones. No importa, mientras tanto, yo les cuento que, bueno, que entre los compañeros y los colegas del curso, tenemos gente de Tucumán, de Santiago del Estero, de Catamarca, de Río Cuarto y, bueno, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, internacionalmente, nos está acompañando también una colega de Brasil. Así que, bueno, hemos excedido las fronteras de Tucumán ampliamente y, bueno... Bueno, justamente, María Luisa, justamente Aline trabaja con Adelina. Claro. Adelina es directora de Aline y Aline, bueno, ya les voy a ir contando también cuando ustedes se vayan presentando cuáles son sus intereses y su formación. Yo acá les había traído una pequeñísima presentación y una introducción, digamos, de lo que serían los fundamentos y los usos del Iramutec. Este es un programa que, como decía Paula, yo he ido conociéndolo un poco por curiosidad, hace algunos años, leyendo solas manuales, investigando, hablando con el creador. Este es un francés, se llama Pierre Ratinot, que acá ustedes lo ven justamente en pantalla, porque este es un software que está desarrollado por él en el laboratorio LERAS de la Universidad de Toulouse de Francia. Y, bueno, un poco cuando yo me acuerdo que empezaba a leer y a investigar sobre esto, le escribí varias veces y él muy generosamente contestó a mis dudas, ¿no? Era una persona bastante accesible. Bueno, esto mismo aparecía Francia como uno de los países referentes en la utilización del software y seguido de Francia aparecía Brasil. Bueno, este es un software que ha estado adaptado por un investigador muy importante dentro de lo que es la teoría de representaciones sociales, que es Brígido Camargo. Él trabaja en el laboratorio de psicología cognitiva de la Facultad de Psicología de la Universidad Federal de Santa Catarina de Brasil. Yo el año pasado he tenido la oportunidad de ir a hacer un curso de metodología, más general de metodología en investigación en representaciones sociales, y ahí él un poco mencionó cuestiones del software que nos parecieron interesantes de seguir, bueno, desarrollando, para poder un curso como el que estamos, bueno, ahora iniciando, ¿no? Bueno, este software, justamente, yo voy matizando entre una cosa y otra, porque me parecía que todo tenía que ver con todo. Bueno, justamente es un software que tiene que ver con la interfaz de ER, que es un programa estadístico, que Daniel es especialista en eso y nos va a explicar un poco más, y que permite ese programa estadístico, que es la base del software, hacer un análisis, digamos, multidimensional de textos y cuestionarios, o sea, material, nosotros podemos obtener a través de herramientas cualitativas y cuantitativas, como les contaba recién Paula. Bueno, el software tiene como sustrato epistemológico la teoría de las representaciones sociales, que es una teoría desarrollada dentro de lo que es la psicología social europea de la década del 60. Y esta teoría tiene, digamos, a su fundador, que es Serge Moscovici, que es un psicólogo social rumano, desarrolla una tesis doctoral sobre psicoanálisis, ahí lo tienen ustedes al título, Psicoanálisis, su imagen y su público, donde esta persona se preocupa por estudiar cómo una nueva teoría científica era transformada en saber de sentido común o representaciones sociales dentro de lo que fue la sociedad de Pace en ese momento, ¿no? Una teoría que ha sido muy resistida al inicio por la comunidad científica al momento, porque es una teoría que, a ver, hay una serie de elementos que son muy novedosos para la comunidad científica de ese entonces, ¿no? Propone justamente trabajar dentro del trabajo de campo, Moscovici trabaja con cuestionarios y los resultados los analiza estadísticamente, pero también trabaja con lo que fue análisis de contenido, de noticias, que se presentaban acerca del psicoanálisis en distintas fuentes. Usted decía del psicoanálisis, la Iglesia Católica, el Partido Comunista, los diarios de gran tiraje de la época. Y Moscovici empieza a hablar de fenómenos mentales colectivos, de un pensamiento social que se construía colectivamente y se compartía. Y a la comunidad científica del momento eso era algo muy raro, porque los psicólogos en ese momento se dedicaban a estudiar procesos psicológicos individuales, como la atención, la memoria, y no consideraban cuestiones que tengan que ver con el contexto, dentro del cual se podría producir conocimiento o saber de sentido común. Entonces, bueno, esto genera toda una resistencia y un rechazo de la comunidad científica. Por eso la teoría pasa como un estado de duerme-ve-la o somnolencia durante 15 años. Y es recién justamente a finales de décadas 80 y 90 donde empieza a tener mayor difusión tanto en Europa, en Latinoamérica, en países como México, Brasil y Venezuela, porque muchos de los investigadores de esos países se van a Francia a formarse con Moscovici y luego vuelven acá y empiezan como a difundir la teoría. ¿Se va escuchando bien hasta ahí lo que voy diciendo? Porque por ahí uno tiene la fantasía de que está solo y... No, no, no. Yo estoy ahora solo. Yo estoy ahora solo en la casa. Bueno. Somos un montón. Bueno, 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 bueno. Cualquier cosa me avisa. Dentro, digamos, la teoría de las representaciones sociales arroja una serie de escuelas o líneas que se desprenden de estas ideas seminales de Moscovici una de esas escuelas es la escuela de Aix-en-Provence digamos que tiene a la cabeza a Abrick y a varios seguidores de Abrick como Flamengo. Ese es otro investigador y que lo que propone es un abordaje estructural de este pensamiento de social o este saber de sentido común que son las representaciones sociales. Esta línea lo que propone justamente es investigar qué son los mecanismos cognitivos individuales que hacen que los contenidos de una representación o las categorías o los elementos de una representación se ordenen de manera diferencial de acuerdo a una jerarquía o una organización interna. Entonces, esta vertiente lo que hace es desarrollar la teoría del núcleo central muy conocida y propone que elementos de ese pensamiento social que nosotros construimos sobre objetos de la realidad que son relevantes para nosotros son elementos que son estables rígidos y sumamente compartidos dentro de un grupo por eso el núcleo central tiene que ver con el corazón de la representación social con aquello que no se cuestiona que es imprescindible en la caracterización de un objeto y luego tenemos una periferia que bordea al núcleo otro sistema que es complementario al núcleo que dialoga con el núcleo pero que tiene características diferentes la periferia ya es más dinámica flexible e individualizable en tanto tiene que ver con las experiencias que cada uno de los individuos que forman parte de esa muestra con la cual nosotros vamos a trabajar tiene acerca del mismo objeto bueno como les decía recién esta hipótesis del núcleo central ya está en la obra de Moscovici sugerida y se desarrolla muchísimo más dentro de lo que es esta estela precisamente dentro de la tesis de este autor que es Jean-Claude Brick es una tesis de 1976 denominada Juegos, Conflictos y Representaciones Sociales bueno un poco habiendo hecho esta rápida e injusta introducción a teorías de representaciones sociales que las podemos que podemos bueno desandar este camino también durante el curso me interesaba traerles algunas cuestiones que tenían que ver justamente con los usos del software y que algo Paula les había adelantado al inicio bueno este software es una herramienta que permite hacer como un análisis multidimensional de corpus textuales en este caso nosotros vamos a vamos a trabajar también mucho con corpus textuales esos corpus textuales se pueden obtener de distintas fuentes pueden ser entrevistas de carácter individual grupal pueden ser respuestas a preguntas abiertas en los cuestionarios noticias que aparezcan en el medio de comunicación hay muchos trabajos de investigación con material que se obtienen de páginas web o otro tipo de documento pueden ser documentos que bueno que no estén difundidos en la web o que sirvan también que estén por escrito que los podamos transcribir y los podamos utilizar para analizar acá un instrumento que como les decía Adelina cuando hablaba de estas 12.000 respuestas que están procesando allá en la Fundación Carlos Chaga es un instrumento útil de investigación que tienen volumen muy importante de información y muy difícil de manejar de manera manual en ese sentido el software facilita y ahorra tiempo en la interpretación de los datos mediante estos análisis lexicométricos que realiza porque en realidad el software lo que hace es trabajar con productos de lenguaje estos corpus textuales son producciones del lenguaje y el análisis lo que hace es analizar esa producción lingüística de una manera específica y ya Daniel les va a contar con mayor precisión que yo y bueno dentro de los tipos de análisis los corpus textuales tenemos bueno los análisis estadísticos que son los análisis lexicográficos el análisis de especificidad o análisis factorio de correspondencias viene el análisis de clúster o de clasificación con el método Reiner en realidad Reiner es el creador del alzeste que es este otro software que mencionaba Adelina en el video y que está comprendido dentro del Iramutek también hace análisis de similitud y trabaja con nubes de palabras también importante destacar como decía Paula recién que el software también permite trabajar con matrices de datos más precisamente con lo que son las evocaciones es una técnica muy específica que se utiliza principalmente en los primeros abordajes de los objetos representacionales donde por lo general se le pide a alguna población que evoque una serie de palabras que vienen a su mente cuando se les menciona algún término específico que sea representativo del objeto que desean investigar entonces lo que hace el software es análisis prototípicos y categoriales de este tipo de información y análisis de similitud que también bueno están mencionados en relación a este otro tipo de información bueno nada yo quería agradecer que me hayan incluido dentro del equipo esta para mí es una revancha porque el año pasado tuve una participación un poco marginal ya que estaba en días de presentación de mi tesis doctoral así que bueno les doy la bienvenida y espero que tengan mucha bueno mucha gratitud en cuanto a este camino que están iniciando porque la verdad que es una herramienta muy útil no solo para los psicólogos sino para personas de distintas disciplinas bueno y que en realidad a mí me hubiera gustado cuando yo me estaba formando en mi tesis y en mi carrera de doctorado contar con este tipo de instrumentos así que aprovechenlo bueno hasta aquí llegué gracias bueno muchas gracias bueno y ahora Dani estás por ahí seguís presente sí buenas tardes a todos yo también voy a presentar dale yo sigo aprendiendo cada vez que 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 los escucho a pesar de que uno viene trabajando desde hace tiempo pero en cada encuentro aprendo algo más claro bueno espero que me escuchen ahí que estén todos bien no sé si se ve correctamente la pantalla compartida bueno yo el testimonio que les quería dar acá es en esta aventura que fue de desambullirnos conjuntas interdisciplinariamente en este software de Iramutec como un uso concreto que hice de un método que estaba allí presente que es este el de clasificación jerárquica de Rainer y bueno les quiero contar un poco poner en contexto dónde dónde lo apliqué al método de Rainer resulta que en hidrobiología a principios de la década del 80 Banot junto con colaboradores proponen como un concepto el concepto del continuo del río que establece en esencia este concepto de que un río al fluir desde las cabeceras hacia la llanura va transitando por distintos contextos ecosistémicos en las cabeceras cuando el bosque rodean las márgenes se aproximan y un árbol que está en la margen izquierda se acaricia con la copa del árbol que está en la margen derecha la luz del sol no penetra no llega al fondo del lecho la energía principal que abastece ese ecosistema acuático son las hojas que caen de esos árboles encontramos con un tipo de organismos que son los trituradores esos que comen las hojas el río es angosto y a medida que va descendiendo se va ensanchando va recibiendo el aporte de más y más afluentes esos árboles que se aproximaban que estaban en la ribera dejan de aproximarse quedan distantes unos de otros y el sol llega al fondo al fondo del lecho las algas comienzan a crecer van recubriendo todas las superficies de las rocas y ya no encontramos tantos esos organismos trituradores que van comiendo hojitas sino más bien ramoneadores que van raspando esas algas que crecen sobre las superficies rocosas y en este concepto que está implícito de algún modo que la cantidad el tipo de organismos que esperamos encontrar aguas arriba y aguas abajo van a ser diferentes por lo tanto ese ensamblaje esa comunidad va a estar conformada por distintos protagonistas pero no solamente cambia el ancho del río sus aspectos del sustrato la proporción de rocas piedras arcilla limo la vegetación que conforma el bosque de ribera sino que también cambia la temperatura todos alguna vez hemos ascendido a las montañas y hemos tocado esos pequeños arroyos en las nacientes bien frío y ese río que va drenando hacia la llanura cada vez se va volviendo más cálido y hay un conjunto de organismos que son muy sensibles a las temperaturas es más todo su metabolismo está en sintonía con la temperatura son los famosos ectotérmicos que no tienen esa capacidad de mantener una temperatura constante y generarla son altamente dependientes de esa temperatura externa y de ese gran gran espectro de organismos ectotérmicos los insectos acuáticos son muy muy particulares porque inclusive hay linajes linajes que evolucionaron en aguas frías y otros linajes que se diversificaron radiaron en aguas más bien cálidas y en yungas esos sistemas de bosques nublados que están en el noroeste que dicho sea de paso vale siempre la pena recordar que a nivel mundial es un hot spot es un lugar caliente de biodiversidad y en lo que hace referencia a insectos acuáticos es de excepcional riqueza en un metro cuadrado podemos encontrar miles de individuos y hasta cientos de especies es desbordante no hay la creatividad de la naturaleza y en yungas que queríamos evaluar hay algo fundamental en estos bosques nublados que es la famosa estratificación altitudinal que hay como formaciones boscosas de altura que contiene muchos árboles también desparramados en otras zonas del mundo que son frías y formaciones boscosas de las zonas bajas que son de árboles que encontramos en tierras tropicales si estos insectos acuáticos estaban también segregados arriba y abajo de algún modo siendo especulares a lo que observamos con la vegetación y aquí viene la el uso el uso de Iramutek y uno de sus métodos que es el método de Rainer ¿por qué no ver a cada uno de esos puntos donde nosotros estudiamos a los insectos acuáticos a esos puntos geográficos como un gran libro como un libro donde están inscriptas las palabras nada más que acá las palabras no son como las palabras que nosotros entendemos sino que tienen este signo las especies que ocupan ese sitio al plantearlo de esta forma ¿con qué nos encontramos nosotros? con 190 sitios de estudio o sea 190 corpus textuales y en cuanto a palabras un lenguaje importante porque aquí tenemos podemos llegar a tener hasta 90 palabras diferentes ¿qué es lo que surge de esto? todo ese corpus lo podemos entender como los sitios y las filas de una matriz y los términos las especies y se forma una tabla una tabla cruzada que nosotros podemos imputar en cada una de esas celdas la mera presencia o esencia con unos y ceros o también enriquecerla con más información con datos tales como los de abundancia o sea la frecuencia de aparición de esas palabras en esos libros ¿y por qué? ¿por qué en particular la aplicación del método de Rainer? porque es una técnica objetiva basada en un criterio de optimalidad que busca particionar particionar tanto a las filas como a las columnas de tal modo que nosotros maximicemos maximicemos la asociación mutua correspondiente no solamente hace esa subdivisión de filas y columnas sino que también nos permite arreglar jerárquicamente en este caso los datos pueden ser subdivididos en dos grandes grupos los primeros tres sitios caracterizados por una fuerte coocurrencia de esas especies que van de la A hasta la D y los últimos tres sitios caracterizados por esa coocurrencia de las especies que van de la E hasta la I esto acá es como un ejemplo bastante grueso trivial podríamos decir pero la cosa se pone muy desafiante cuando hay muchas filas y muchas columnas y maximizar el coeficiente de asociación es una tarea que requiere las denominadas técnicas heurísticas de computación es como porque no podemos ensayar todas las combinaciones posibles de particiones para llegar al máximo de ese coeficiente de asociación demoraría mucho hay que buscar atajos pero el método de Rainer lo novedoso cuando fue planteado es que estableció un criterio objetivo para generar esas clasificaciones entonces cada grupo que uno obtiene con el método de Rainer puede ser interpretado como un conjunto temático que evoca un concepto fuerte en el caso nuestro que habíamos estudiado le pedimos por favor en función de estos datos obtenemos la partición en tres que maximice esa asociación mutua y esta es una de las bellezas del método que esta es la cosa que cuando transitemos el curso con sus datos la idea es también obtener gráficos como estos y que que me permite a mí Rainer primero cuando veíamos los sitios ese n igual a 33 significa que 33 sitios o sea 33 corpus textuales estaban caracterizadas por esas palabras de azul las fuertemente asociadas y de rojo las dis asociadas o sea las que no tendían a ocurrir dentro de ese conjunto de sitios o sea me da un doble nivel informativo o sea el conjunto de palabras que diagnostican a un grupo y el conjunto de palabras que están repelidas excluidas de ese grupo y cuando veíamos los sitios en el espacio en la geografía coincidía con una separación altitudinal aquellos que estaban en sitios más altos y más fríos en los sitios medios energéticos dependiente importante y después finalmente las de sitio bajos más planos ríos más anchos de mayor orden esto creo que era lo que quería mostrar además de que las técnicas que aprendamos acá las podemos trasladar a distintas preguntas de investigación y de algún modo a través de estas técnicas estadísticas lo que tenemos son herramientas son herramientas como el como el serrucho de un carpintero y esas herramientas es para empezar a escudriñar e inferir patrones patrones que están en esas marañas de palabras que nosotros recogemos porque al fin y al cabo las palabras son como manifestaciones de seres vivos que puede ser de un pensamiento o de o incluso de una comunidad biológica esta era mi presentación y bueno esperemos que le sean útiles las herramientas que que aprendamos muchas gracias Dani este ha sido un trabajo que ha publicado ¿no es cierto? esta breve presentación es de un trabajo este está enviado a publicación perfecto buenísimo bueno bien chicos chicas hasta acá es lo que nosotros teníamos para compartirles de este encuentro de hoy la idea era que a partir de este encuentro pudiesen representarse un poco más valga la redundancia que estamos así en este curso que subyace esta teoría de las representaciones sociales la idea era que al interior de cada uno de sus esquemas de pensamiento pudiesen llevarse una idea de qué es lo que nos permite este software ¿sí? como para que también vayan proyectándose en el transcurso del curso como bien les decía Paula en la presentación que les hacía nuestra idea es que al final del curso ustedes puedan llevarse algunos datos procesados algunos análisis hechos y un trabajo que por lo menos aspire a ser publicado en alguna revista en algún congreso en alguna jornada ¿sí? esa es la idea de este curso y la idea es que los podamos acompañar durante estas cinco semanas más un mes y medio creo que tenemos después del curso Paula habíamos dicho un mes y medio para que presenten su escrito final ¿bien? que durante ese mes y medio si bien no vamos a estar presentes en el aula todos los días si ustedes eventualmente tienen alguna consulta o alguna duda vamos a seguir estando aquí presentes también para acompañarlos así así que bueno ahora es el momento de ustedes no sé si si se ha entendido qué inquietudes han surgido si tienen alguna pregunta algún planteo y María Luisa acá hay un planteo si el trabajo se puede hacer de a dos si hay dos pero dos si habían hecho el mismo la misma pregunta bueno un poco no lo hemos planteado como en general siempre los cursos de posgrado saben que bueno al menos tenemos una evaluación individual pero si están trabajando en equipo y los datos tienen que ver con datos compartidos por ese equipo y consideran que eso es viable yo creo que lo pueden hacer sí lo que a mí se me ocurre es que a ver si es un trabajo de a dos tal vez seamos más exigentes en el en el producto final que que se tiene que se debería presentar o sea por ahí si es si es el trabajo de una sola persona a lo mejor con que real con que haga foco en un tipo de análisis no sé en el análisis de similitud para el procesamiento de sus datos estaría bien por ahí si es un trabajo de a dos que que además de análisis de similitud haga análisis factorial de correspondencia o algún otro tipo o reiner si no se me parece que a lo mejor exigir un poco más en ese sentido y ahí había si o mar si se te escucha un poco lejos solamente ahora perdóname que te interrumpo dos minutitos Adriana dice que no tienen datos para trabajar como para retomar la idea del chat con ese tema no se preocupen sabemos que estamos todos en distintas situaciones nosotros vamos a proveer de bases de datos de nuestras propias investigaciones para que ustedes realicen el trabajo en función de esas ¿sí? de todos modos bueno la idea pueden trabajar con esas bases que nosotros y hacer el trabajo final también en función de esos datos ¿sí? de todos modos sí yo ahí también quería hacer un aporte porque a lo mejor todavía no tenemos datos pero sí ya tenemos un tema de investigación algo que en el cual estamos trabajando y hay muchos trabajos en donde usan el software de Iramu Tech por ejemplo para hacer análisis de búsqueda de antecedentes entonces hacen análisis de resúmenes de investigación y entonces se hace el procesamiento de esos corpus textuales entendiendo el corpus textual como el de abstract o el resumen de investigación y es un buen trabajo digamos que si todos vamos a tener que presentar en algún momento un marco teórico o la búsqueda de antecedentes dar cuenta de ese trabajo entonces a lo mejor pueden hacer el ejercicio procesando ese tipo de información por eso como les decía Cintia no es solo procesar datos de entrevistas o de a lo mejor de la respuesta a algún cuestionario o de las respuestas a un test de vocación jerarquizada que es un instrumento que ya vamos a ver que se utiliza mucho para indagar representaciones sociales y a partir de los cuales se construye la matriz sino que también podemos pensar en otros tipos de corpus y me parece que por ahí esto de la búsqueda de antecedentes para quien todavía no se haya metido en el campo puede ser un buen ejercicio Omar perdóname que recién te hemos cortado querías hacer una consulta no les decía sí a Pablo preguntaba porque acá en el grupo si bien estoy con varios amigos y compañeros de equipo estoy con Fernanda Sosa que los dos trabajamos en el equipo de investigación de la profesora Subieta acá en Buenos Aires trabajamos junto con Fernanda y solemos hasta publicar junto así que la idea de hacer el trabajo juntos nos beneficiaría en el punto de acompañarnos y vamos a trabajar los mismos datos de alguna manera perfecto por eso lo preguntaba esa es la idea sí y en eso un poco también es la respuesta que si son equipos de investigación y están trabajando juntos por supuesto que lo pueden pensar y que efectivamente se llegue esa publicación con eso también está espectacular y muchos cariños a Elena de mi parte ¿Alguna otra pregunta? me parece que en el chat no tenemos nada nada ¿Alguna otra inquietud? ¿Algo que en mi caso no sé si me escucha en mi caso los datos el material que tengo para analizar se tratan de archivos de la de la gran logia argentina porque yo investigo sobre la masonería y y son más bien actas de de las reuniones que tenían los masones eh o discursos eh ese tipo de información eh porque yo mi intención es ahora hacer doctorado en historia y mi idea es estudiar sobre la cultura política amazónica entonces eh yo pensaba digamos que el software que era muy tech no sé si ustedes me van a poder decir si estoy equivocando me va a permitir a mí poder descubrir cuáles son los elementos en común que se encuentran dentro de de esos textos escritos por los masones cuáles son las palabras más utilizadas por ellos es que me permita a mí poder develar algo más allá de lo que decían en los textos digamos más allá de lo que se había escrito sabes que me hace acordar mucho yo tenía un compañero yo tenía un compañero que era abogado trabajaba en el acceso a la justicia en personas de situación de vulnerabilidad y había trabajado mucho con expedientes pero él no procesó los datos con el atlastico con el nudis con otras herramientas yo creo que no va a haber ningún tipo de problema de que trabajar con estos otros documentos históricos con el montec digamos exacto vanina se puede trabajar perfectamente y no solamente vas a encontrar esas palabras centrales sino cómo están vinculadas también a otros términos en relación a cuáles aparecen vinculadas lo que si vanina eso esas actas o esos documentos vos las tienes transcriptadas es algo que estoy haciendo ahora estoy trabajando con un programa que se llama transcribus que me permite a mí ir pasando todo y como sé que hay que hacer en un blog de notas pasar a blog de notas las transcripciones porque desde el blog de notas se crea el archivo que se procesa verdad con después vamos a dedicarnos una semana a trabajar sobre cómo se arman los portos que efectivamente trabajamos con el blog de notas y lo que sí digamos vas a necesitar en esa transcripción ir identificando los portos es decir asignándole un número o una identificación a cada uno de sus corpus igual vanina puedes trabajar en word o sea puedes trabajar en word y del pueblo por ahí digamos lo que yo uso mucho es el google drive que te permite cuando uno trabaja en entrevistas que te permite ir tipeando de manera automática lo que vos le vas dictando con la voz bueno por ahí digamos cuando son entrevistas o textos largos los trabajo ahí y después desde el word lo pasamos a un txt y otra cosa que también sería bueno es que si tienen pienso en nuestros documentos por ejemplo una identificación por año o una identificación por época es decir que hay alguna variable que tengas en consideración y que quisieras hacer como algún estudio diferencial de esos documentos considerable aunque sea al inicio identifiquen ese número pone el año en el código escrito o alguna identificación si vos después quieras hacer algunos estudios diferenciales ah bien ahora lo mismo se hace con el tema de las noticias de los diarios que los chicos de Elena están recolectando información de las noticias de los diarios sobre el COVID se usa ciertas fuentes ciertos diarios en ciertas facas de tiempo y se usa esa información para hacer estudios diferenciales y comparativos también la gente que de repente no tiene trabajo de campo puede trabajar tranquilamente con corpus de noticias de los diarios eso no hay ningún problema así que vanina te va muy bien son corpus textuales y tenemos una cantidad esos datos vienes preciosos si tengo bastante tengo mucho con mucho trabajo para para tipear bueno eso para tipear si hay que hay que cargarlos y eso pero si podés ir adelantando al menos es algo que vengo haciendo ya ya vengo haciendo bueno gracias le va a venir espectacular bien a ver Verónica dice porque preguntaban ahí en el chat si a medida que vayan haciendo esos análisis y que vayan avanzando en el curso si pueden ir planteando preguntas en los foros del aula si precisamente para eso son los espacios del aula y esa es la idea de ir acompañándolos si y como Paula les dijo la idea es que cada semana nosotros les vamos a proponer una actividad y una tarea para que ustedes realicen bien algunas de las cuales van a ser obligatorias y otras optativas pero en esas tareas que ustedes entreguen la idea es que nosotros también les vayamos haciendo devoluciones retroalimentando eso que ustedes vayan entregando con lo cual la idea es acompañarlos durante el proceso y no solamente en la entrega del trabajo final y después también Verónica pregunta si encontramos errores más allá de que sea de un tema que no se corresponde con la semana de análisis y lo pueden plantear sin duda si nosotros o sea es como que las semanas las actividades van a quedar ahí abiertas y nosotros vamos a seguir estando presentes para acompañarlos en todo el proceso porque seguramente ustedes nos lleven todos el mismo ritmo o uno va a hacer un tipo de análisis otro va a hacer otro tipo de análisis y se van a encontrar a lo mejor con alguna dificultad o con alguna pregunta diferente a la que estamos trabajando en esa semana y sí, sí por supuesto Sí y muchas veces perdón María Luisa muchas veces esos errores que a ustedes les van apareciendo también nos llevan a tener que armar algún otro material como para ir dando solución a eso sí que de hecho ya nos ha pasado anteriormente entonces buscar alguna solución o que ese porque la idea del foro es también aprendizaje colaborativo es decir que la respuesta la pregunta de uno sirva para el resto entonces también ustedes vayan cuando ingresan al aula vayan leyendo los foros porque posiblemente eso ya hemos contestado o ese error nos ha supuesto tener que subir algún material nuevo sí lo que nosotros vamos a intentar es ir respetando como si bien van a ir digamos a tiempos diferentes porque algunos ya están mucho más avanzados que otros vamos a ir respetando siempre la guía pedagógica y el inicio de cada unidad va a tener una fecha estipulada ahí en la guía va a estar entonces si bien vamos a ir la idea es que vamos caminando medio juntos porque si no también el trabajo en el aula es complicado cuando tenemos que retroceder o cuando queda algún trabajo que por ahí no lo advertimos pendiente de una semana anterior entonces cuando eso le suceda por ahí nos avisan que ya han subido el trabajo en la unidad anterior o algo como para que nosotros también vayamos acompañando a los que por ahí van quedando un poco más atrás o a los que se van adelantando también sí pero el foro es una herramienta de aprendizaje colaborativo siempre que ingresen al aula miren el foro porque es más muchas veces nos ha pasado cuando nosotros ingresamos ya alguien ha solucionado el problema del otro sí que por ahí nos van diciendo o les van dando como la solución porque ya han transitado por ese error entonces la idea es que también aporten a este foro sí así es así es no tenemos el saber de todo ni la respuesta a todo seguramente con la experiencia de que cada uno ya trae podemos seguir construyendo entre todos no yo yo por mi parte no sé si puedo hablar un momentito no yo por mi parte la verdad que en esta primera semana en este primer encuentro agradecerte sobre todo María Luisa tu disposición yo soy la que más te molesta no no el foro de las dudas y las consultas y me los he enclarecido así de una manera sufre práctica rápido creo que eso bueno ahora que te veo así nos podemos ver los rostros te quería agradecer tu disposición y bueno creo que ahí voy a ir después conociendo cada uno desde equipo a Paula la conozco y la sigo de un curso de metodología de la investigación que tenemos en la facultad de filosofía y letras entonces el doctorado de investigación también ahí muy clara no sé a partir de un montón porque yo no soy no tengo ni una licenciatura nada así que a mí me ha ayudado muchísimo creo que por eso también es como que igual me voy al curso porque ahí está Paula vamos por salir y bueno le he dado por María Luisa que sí le agradezco mucho y bueno yo dispuesta la verdad que tengo muchas inquietudes yo estoy haciendo mi protocolo de investigación y a mí me interesa saber qué pasa con los regresados de las escuelas experimentales de la UNT porque perdemos el rastro y todo lo que lo que habla de ellos son rumores porque queda digamos supeditado a lo que entre colegas se habla o lo que se escucha de que algún exaluno comentó y a mí me gustaría como sistematizar todo eso y saber cómo son sus trayectorias en las carreras de la universidad ya en el nivel superior por qué siguen algunos estudiando y por qué algunos no así que bueno estoy en eso me ha costado muchísimo encontrar cosas digamos investigaciones al respecto de hecho hay una o dos nada más para el momento que voy encontrando y específicamente de los alumnos digamos de las escuelas experimentales no he encontrado nada así que bueno paso el chivo ahí si alguno sabe de algo me da una mano pero bueno así con muchas con muchas inquietudes con muchas ganas estoy muy entusiasmada este y estoy veo que encuentro en ustedes eso es ese otro ese entusiasmo también que retroalimentar mil así que eso les quería agradecer bueno muchas gracias Martela la verdad que a ver esto es algo que en lo personal me apasiona enseñar a distancia entonces bueno es bueno saber que se nota esa pasión desde el otro lado y sí decirles que en lo personal trato de entrar al aula en al menos dos veces al día si en algún momento durante la mañana y algún momento durante la tarde entonces bueno eso tengan un poquito de paciencia si por ahí si ustedes plantean una duda posiblemente no tengan la respuesta a lo mejor a los 15 minutos salvo que esté ahí en ese momento en el aula y por ahí la van a tener la respuesta de manera inmediata pero si la van a tener en el transcurso del día o si la plantean a la noche durante el transcurso de la mañana siguiente así que bueno eso decirles que trabajamos desde esa lógica tratando de tener mucha presencia en el aula lo más posible de ir respondiendo a sus dudas a sus planteos por ahí si creemos que es más fácil mostrarle los procedimientos a lo mejor con un video y generar un videito si nos lleva un poquito más de tiempo porque bueno hay que grabar editar subir al canal enlazar en el aula pero bueno lo vamos haciendo en la medida en que se va necesitando también así que bueno tengan desde nuestro lugar eso la disposición para acompañarlos en este tiempo bueno muchas gracias bueno bueno gente creo que sería todo por hoy no sé si alguien más quiere hacer alguna otra intervención algún otro comentario y si no seguimos en el aula y como les dijo Paula no están previstos nuevos encuentros sincrónicos pero si vemos que en el transcurso del tiempo de esta semana se hace necesario para presentar explicar algún tema en particular si posiblemente se lo propongamos o lo vamos definiendo en función del acompañamiento que cada uno de ustedes también necesite si eso ahí no lo hacemos todos juntos sino que si van surgiendo algunas inquietudes por los equipos o particularmente también estamos dispuestos a algún encuentro sincrónico medio particular ¿no? así que eso nosotros vamos acompañándonos ustedes van marcando el ritmo y y estamos ahí ¿sí? bueno bueno gente muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias a todos hasta luego y nos vemos en el aula muchas gracias adiós hasta luego anden bien besos hermoso van a tener mucho laburo para explicar gracias chicas nos vemos